En esta presentación, trabajaremos un problema de cuentas por cobrar relacionado con el método de cancelación directa. La información para el problema estará en el lado izquierdo. Vamos a ingresar los datos en el diario general y luego los publicaremos en el libro mayor. Pero luego se usará General Ledger para crear el balance de comprobación. Tenga en cuenta que solo vamos a usar unas pocas cuentas aquí, una cantidad reducida de cuentas. Y solo para que podamos enfocarnos en esas cuentas en las que nos estamos concentrando que han sido cuentas por cobrar y en la deuda incobrable, nos estamos enfocando en esas cuentas. Ahora voy a incluir y agregar aquí la asignación para cuentas dudosas, solo porque queremos poder comparar y contrastar este método con el método de asignación, no vamos a usar esta cuenta. No estaría en el balance de pruebas si estuviéramos usando el método de cancelación directa. Pero, de nuevo, es una buena comparación entre este método y el método de la provisión, el método de la asignación es el método que se requeriría según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, el método de cancelación directa es el método que se usa a menudo para las pequeñas empresas que no lo utilizan, un método más simplificado o empresas que tienen muy poco en términos de cancelaciones. Y, por lo tanto, será en el material haciendo uso del método de cancelación directa, que suele ser un método más fácil, tomará menos pasos y veremos por qué. Así que también sabemos que nos vamos a centrar en las cuentas por cobrar. Nuestra idea aquí es que algunas de esas cuentas por cobrar, esas ventas que hemos hecho, el dinero que se nos debe no nos será pagado por algunos clientes. Y, por lo tanto, vamos a tener que lidiar con cómo lidiar con eso. Ahora, sabemos que esta cuenta por cobrar estará respaldada por el libro mayor de cuentas por cobrar, aquí. Así que aquí está la cuenta del libro mayor, pero solo proporciona los datos de respaldo por fecha. Y queremos ver los datos de respaldo por cliente. Por lo tanto, también necesitamos un libro auxiliar de cuentas por cobrar. Y eso va a ser aquí abajo, nos va a dar los clientes que nos deben dinero, y los saldos por cliente. Y luego, si sumamos todo eso, obtendremos esa misma cantidad que estaba en el balance de comprobación, así como el libro mayor, que también nos da ese detalle que necesitamos. Quien nos debe el dinero para que podamos hacer un seguimiento y cobrar el dinero adeudado. Así que vamos a introducir estos datos en el lado izquierdo. Así que repasemos esta información. La primera es la 217 dice que determinó que la empresa CW no nos pagaría la cantidad adeudada de 9000. Ahora, este va a ser el tipo típico de problema que sería en el caso del método de cancelación directa, o el método de asignación. Alguien viene a nosotros y nos dice esta mañana, no nos van a pagar o simplemente no podemos contactarnos. Hemos estado contactando a esta persona desde siempre. Han desaparecido, o esta empresa ya no está en servicio, y no nos van a pagar. Ahora sabemos que el 9008 nos lo dio aquí. Nos lo dieron aquí esa cantidad. Pero también podemos ver que si vamos al libro mayor subsidiario, voy a la derecha, voy a bajar al libro mayor subsidiario, aquí la compañía CW, aquí están los 9000 que se nos deben, que no se nos van a pagar. Es parte de las cuentas por cobrar, es parte del saldo total aquí, el que es 1.000.200, por lo tanto, vamos a tener que amortizar esa cuenta por cobrar para 9000. Así que ese va a ser nuestro primer componente de la entrada en el diario de este crédito, los 1-200-000-9000 no se nos van a pagar. Así que vamos a tener que renunciar a la colección, pero simplemente no va a suceder. Así que este es un saldo deudor indicado por el hecho de que no tiene paréntesis, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a él, que es un crédito. Así que voy a copiar el E6, clic derecho y copiar, vamos a poner eso en C6, clic derecho y pegar 123 que ya he sangrado aquí. Puedes ir a la alineación de la pestaña inicio y aumentar la sangría o simplemente hacer doble clic en la celda y presionar la barra espaciadora 3 veces, y eso le sangrará. Necesitamos un crédito de 9000. Voy a representar un crédito con un número negativo. Así que voy a poner menos 9000 y entrar, luego necesitamos un débito aquí arriba 9000, voy a hacer eso con una pequeña fórmula en lugar de golpear igual a golpear negativo, y luego seleccionar ese 9000 y entrar. Así que tomaré este número y le daré la vuelta al letrero. Podríamos escribir 9000. Me gusta usar esa fórmula siempre que sea posible. Ahora solo nos queda saber cuál será esta cuenta. Y esto va a ser con las diferencias entre el método de cancelación directa y el método de asignación. El método de asignación sería seleccionar la cuenta de asignación aquí. Por lo general tendríamos una cantidad en la asignación que habíamos preestimado que es algo que debe cancelarse en función de las cuentas por cobrar en el periodo anterior o las ventas bajo el método de cancelación directa. No tenemos esta cuenta. Así que esta cuenta está en rojo aquí porque no está allí. Pero esta es la comparación que queremos hacer. En cambio, simplemente lo vamos a cancelar a la deuda encobrable cuando suceda cuando se vuelva encobrable. Ahora bien, ¿por qué sería eso malo? Porque lo veremos a medida que publiquemos esto. Disminuirá el ingreso neto en este periodo de tiempo, pero es probable que estos 9000 no se ganaron en el año 2017. Probablemente se ganó el año pasado. Así que esto es realmente una especie de violación del principio de emparejamiento. Si se trata de una cantidad significativa, realmente deberíamos tratar de poner este gasto de 9000 deudas incobrables en el mismo periodo de tiempo en el que se obtuvieron los ingresos relacionados con él. Y ese es el objetivo del método de la asignación. Si no es material, si el 9000 no es material, o estas cancelaciones suelen ser pequeñas para la empresa, entonces el método de cancelación directa, lo que estamos usando ahora es más fácil, porque realmente sabemos cuál es la cantidad en el momento en que se vuelve encobrable. Así que vamos a decir, está bien, 9000, nos dimos por vencidos en este momento, vamos a deducirlo del gasto de la deuda encobrable. En este momento, realmente no hay ninguna estimación aquí. Es lo que es. Por lo tanto, el gasto por deudas incobrables es una cuenta de gastos. Y todos tienen saldos deudores, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, otro débito. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar ese gasto por deudas incobrables, vamos a ponerlo en la mira 5, hacer clic con el botón derecho y pegar 123. Ahora vamos a publicar esto. 6-1 Así que aquí está el gasto de la deuda encobrable en nuestra entrada de diario. Aquí está en el balance de prueba. Por lo tanto, es una de las últimas cuentas en el libro mayor. Es un orden, activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos, el mismo orden en los activos del libro mayor que los pasivos, el patrimonio y los gastos. Así que estamos muy por aquí en el gasto de las deudas incobrables, estamos en un 9, un 9, voy a decir iguales, y vamos a desplazarnos hacia la derecha. Y vamos a encontrar ese gasto por deudas incobrables en D5, así que ahí no es D5, D5, y entra. Y podías simplemente escribir el 9000. Pero recomendaría encarecidamente fórmulas, también puedes escribir igual a D5. Tenga en cuenta que he agregado algunas ventas más aquí porque creo que podríamos necesitar algunas ventas más. Así que aquí está el 9000. Si nos desplazamos hasta el balance de comprobación, entonces, por supuesto, esos 9000 también estarán aquí, eso nos desequilibra y genera ingresos netos. Redujo los ingresos netos calculados por estos 378, 100 menos los 9000. La utilidad neta está disminuyendo. Y, de nuevo, ese es realmente el punto de discordia entre los dos métodos, entre el método de asignación y el método de cancelación directa. El argumento es a favor del método de la asignación, el método preferido para los principios de contabilidad generalmente aceptados que el 9000 debería ser decreciente, no en este periodo, la utilidad neta, sino la utilidad neta de los periodos anteriores. Y para hacer eso, tendría que hacer una estimación sobre los ingresos netos de los periodos anteriores de cuánto cree que sería incobrable en función del rendimiento pasado. Así que el otro lado va a ir a cuentas por cobrar, aquí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Y va a ser la segunda cuenta. Así que también es la segunda cuenta aquí. Así que aquí está la segunda cuenta, queremos estar en el lado del crédito. Así que estamos en el lado de los créditos en la página 16. Así que aquí está 16pp16. Digamos que es igual a, y luego señalaremos ese 9000. Reducirán 1.200.000 en 9.000 a 1.000.00191. Por supuesto, también vemos ese 1.000.00191 aquí que nos devuelve al equilibrio. Ahora bien, esta información nos muestra quién debe cuánto dinero se nos debe. Si queremos más detalles sobre eso, vemos más detalles aquí por fecha de cuando ocurrieron las transacciones. Y si queremos saber quién nos debe dinero, sin embargo, necesitamos otro libro de contabilidad, lo llamamos el libro mayor subsidiario de aquí. Por lo tanto, necesitamos registrar esa misma información, esa misma entrada de diario, podemos tomar la de la entrada de diario, o del libro mayor aquí en el libro mayor subsidiario. Así que estamos aquí en T31, muy abajo aquí en un T31. Vamos a decir, es igual a, y voy a tomar la misma información de ese GL que 9000. Esto es básicamente como otro GL, solo que está formateado en lugar de solo por fecha por cliente primero y luego por fecha. Y así, si sumamos todos los clientes, entonces sumamos 1.000.00191. Eso se relaciona con lo que está en las cuentas por cobrar, el libro mayor, que también se relaciona con lo que está en el balance de comprobación. Próxima transacción, vamos a decir en 412. La empresa G hizo un pago parcial y quebró, se determina que no recibiremos el saldo. Así que esta vez, esta empresa va a la bancarrota y dijeron, oye, podemos pagarte dentro de la bancarrota probablemente 20.000 y no nos van a pagar 10.000. En otras palabras, veamos cuánto nos debe la empresa G en el libro mayor de la filial. Voy a desplazarme hacia la derecha, vamos a decir, caramba, oh, ahí se declararon en bancarrota. Eso no es bueno. Nos deben 30.000. Vamos a conseguir todo lo que podamos de esos 20.000 aparentemente. Así que vamos a tener que anotar estos 30.000 por la cantidad total. Nunca lo vamos a devolver. Vamos a conseguir 20.000 en efectivo y luego tendremos una diferencia que tendremos que registrar en algún lugar. Así que pensemos en eso de nuevo, aquí arriba. Vamos a decir, aquí hay cuentas por cobrar, nos están pagando 10.000 o 20.000. A menudo, lo primero que podemos pensar es que el efectivo se ve afectado, vamos a decir, sí, obtuvimos 20.000 pesos. El efectivo tiene una cuenta de saldo deudor, tenemos que hacer que suba. Así que vamos a hacer lo mismo con otro débito. Así que podemos comenzar con AD, voy a copiar la cuenta de efectivo en L5, clic derecho y copiar, vamos a poner eso en C8, clic derecho y pegar 123, la cantidad será 20.000. Luego, por lo general, si alguien nos paga a cuenta de algo que nos debía, son las cuentas por cobrar. Así que vamos a tener que acreditar las cuentas por cobrar. Como no hicimos la venta que hicimos hoy, nos pagaron a cuenta. Por lo tanto, las cuentas por cobrar, como tienen un saldo deudor, debemos hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario a un crédito, voy a copiar las cuentas por cobrar. Pon eso en C9, haz clic derecho y pega 123. Seguiré adelante y sangraré yendo a la sangría de aumento de alineación de la pestaña inicio, puede hacer doble clic aquí y presionar la barra espaciadora tres veces también. La parte complicada aquí es que no vamos a acreditar 20.000 porque si lo hiciéramos, aún mostraría que nos debían 10.000 dado el hecho de que nos debían antes de esta transacción 30.000. Pero nunca vamos a conseguir los otros 10.000. Así que no podemos dejarlo ahí, tenemos que reducirlo a cero, así que vamos a acreditarlo por un crédito negativo de 30.000. Y luego vamos a tener una diferencia, por supuesto de 10.000. Para hacer nuestra transacción y saldo, tenemos 20.000 aquí y débitos y 30.000 y créditos, así que vamos a necesitar otro débito. Así que voy a estar aquí en D10, D10. Y acabamos de poner los 10.000 aquí, pero me gusta poner una fórmula aquí. Así que vamos a hacer eso con una pequeña fórmula. Entonces, en lugar de ser igual a negativo, y luego sueme la función de suma, la función más común hará doble clic en esa función de suma, resaltará desde el 20.000 hasta el 30.000. Y entró. Así que algunas de esas ventas, las resaltarán, la suma, volteará el letrero, no serían 10.000 negativos. Ahora con 10.000 positivos. Y tenga en cuenta que voy a poner el débito fuera de orden, no voy a poner los dos débitos encima, porque así es como creo que es más fácil pensar en esta transacción. Es más fácil pensar, oh, vamos a hacer algo para cobrar. La otra parte va a las cuentas por cobrar, pero tenemos que sacarlo todo. Y luego tenemos una diferencia. Los dos débitos probablemente irán en la parte superior en ese formato, si quieres ser capaz de resolver las cosas en la práctica. Entonces cualquier orden que tenga más sentido puede triunfar sobre la idea de tener que debitar en la parte superior todo el tiempo. Así que ahora vamos a decir que esos 10.000 ¿a dónde va eso? Bueno, si fuera el método de asignación, iría a la cuenta de asignación aquí, para la que ya tendríamos una estimación. Pero bajo el método de cancelación directa, como lo hicimos aquí, vamos a cancelarlo directamente a expensas de la deuda incobrable. En el momento en que determinamos si se vuelve incobrable reduciendo la utilidad neta en este momento en el que se volvió incobrable que es un tema polémico, porque en realidad, los ingresos se obtuvieron, no en el año 2000. O, este año, sea lo que sea, se ganó en el año anterior. Y, por lo tanto, no es una violación del principio de emparejamiento. Entonces, si es una cantidad pequeña, si está en material, no es un gran problema, pero si es una gran cantidad, si es significativa para la toma de decisiones, no deberíamos usar el método de cancelación directa por esa razón, deberíamos usar el método de asignación. Así que vamos a decir, la deuda incobrable tiene un saldo deudor, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro débito. Así que vamos a copiar la deuda incobrable, clic derecho y copiar, vamos a poner eso en C10, clic derecho y pegar 123. Así que va a haber nuestra transacción, vamos a publicar esto ahora. Así que aquí está el conteo de efectivo aquí y nuestro diario general. Aquí está en el balance de prueba. La primera cuenta va a ser el primer conteo en el libro mayor, luego también, vamos a estar aquí en O9, así que estamos en O9, vamos a decir igual y solo señalar a esos 20.000, llevando esos 10 o 100.000, de 20.000 a 120.000. Esa cantidad, por supuesto, aparece ahora en el balance de comprobación, lo que nos desequilibra en 20.000. Luego registraremos el lado de las cuentas por cobrar, las 30.000. Así que aquí están los 30.000 aquí, aquí está en la segunda cuenta del balance de prueba, la segunda cuenta, luego también en el libro mayor, vamos a bajar aquí a la página 17. Así que estoy en la página 17. Y diremos que es igual y señalaremos a esos 30.000. Va a reducir ese saldo deudor de 1.000.00191 en 30.000 a 1.000.00161.000. Y luego el último va a ir al gasto de las deudas incobrables, que está muy abajo aquí. Va a ser la penúltima cuenta en el balance de comprobación, va a estar en el mismo orden en el libro mayor, los activos en verde, los pasivos en naranja. Creo que acabamos de conseguir uno aquí abajo. Está justo ahí y luego tenemos ingresos y gastos de capital. Así que queremos estar aquí en una pestaña y estamos en un 10. Y diremos que es igual a, desplácese todo el camino hacia la izquierda y solo use la barra de desplazamiento hacia la izquierda, o las flechas de desplazamiento con las flechas. Y vamos a señalar que 10.000 y de 10. Entramos, nos detenemos y entramos. Así que aquí está nuestro saldo que pasó de 9.000 y el gasto por deudas incobrables aumentó en 10.000 a 19.000. Esa cantidad, entonces, también se encontrará en el balance de comprobación. Desplazándose hacia atrás hasta el balance de comprobación. Ahí están los 10.000 aquí, allá, allá está en el diario general. Pero los 19.000 que estaban en el libro mayor ahora están aquí en el balance de comprobación. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, por supuesto, es reducir las cuentas por cobrar en 30.000. Estos 30.000, tenemos que hacer lo mismo con el libro auxiliar, que es lo mismo, la misma información. Sin embargo, en lugar de estar en orden solo por fecha, primero está en orden por cliente y luego por fecha. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo aquí y buscamos el cliente, era el cliente G. Creo que, porque dijimos que se debían 30.000, así que tenemos que reducir esto, ya no nos deben nada, solo nos pagaron 20, en realidad siempre son 10. Pero nos dimos por vencidos, se fueron a la bancarrota, nunca lo vamos a conseguir. Así que aquí, vamos a decir en la página 31. Estamos en la página 31. Decimos es igual a, y luego nos desplazamos hacia arriba, señalamos esos 30.000 y entramos, eso hará que los 30.000 bajen en 30.000. A cero, si miramos nuestras cuentas totales, entonces todas suman 1.000.00161. Para todos los clientes, por supuesto, será la misma cantidad en el libro mayor de cuentas por cobrar y en un balance de comprobación. La próxima transacción, vamos a decir, es el 7 para recibir el pago de CW después de haber asumido la deuda incobrable y haberla cancelado. Ahora, esto va a ser muy común y este tipo de problemas son una cancelación directa o un problema de método de asignación, porque realmente nos da un ejemplo de cada uno de estos métodos. Y cuáles son las diferencias entre los métodos en la práctica es probablemente no va a suceder todo el tiempo o muy, muy raramente, porque vamos a hacer todo lo posible para cobrar la cuenta por cobrar. Por lo tanto, no cancelamos el crédito hasta que hayamos hecho todo lo posible para cobrarlo. Entonces, para que hayamos cancelado la cuenta por cobrar, y luego un cliente tuvo que entrar por la puerta y decir, Oye, aquí están esos 9.000 que te debía, ya sabes, hace unos años que has estado tratando de cobrar desde siempre, ese problema y te diste por vencido con él, ya no recibo ningún correo por él. Así que alguien, ese es el escenario aquí, alguien nos debía dinero, hicimos una venta de 9.000, tratamos de cobrar para siempre, no pudimos conseguirlo, no pudimos obtener dinero, nos dimos por vencidos por completo, detuvimos la acción de recolección por completo y simplemente dijimos que nos íbamos a rendir, que no valía la pena nuestro tiempo y seguir adelante después de esto. Y luego entra CW y nos paga en un momento posterior. Ese es el escenario. Entonces, bajo este escenario, uno pensaría que este es el tipo de violación de lo que es nuestra regla normal, y es decir, ¿se ve afectado el efectivo? Y vamos a decir, sí, tenemos 9.000 pesos. Y vamos a aumentar si aumentamos el efectivo en 9.000. Y luego podríamos acreditar a la otra parte lo que le quitamos al comprador, que era la cuenta de deudas incobrables, lo que significa, está bien, no hagas esto. Pero podríamos decir, está bien, copia la cuenta corriente, no hagas esto. De nuevo, esto es solo un ejemplo en la página 123. Y copiar la deuda incobrable. Y ese sería el mérito. Y eso tendría sentido porque nosotros, cancelamos las cuentas por cobrar a deudas incobrables. Y ahora nos pagaron, por lo que la deuda incobrable tiene que bajar. Y conseguimos el dinero. Así que eso tendría sentido. Pero lo que sucede allí, como sabemos, es que el libro mayor subsidiario nunca se ajustaría. Nunca pasaríamos por las cuentas por cobrar, demostrando que nos debían dinero. Lo que queremos es un rastro en papel de las cuentas por cobrar. Quiero ver el libro auxiliar de cuentas por cobrar y decir, oh, si su cuenta fue pagada, no que no se pagó. A pesar de que se pagó tarde, queremos poder verlo. Por lo tanto, no podemos simplemente hacer este tipo de método de acceso directo, que funcionaría, pero no nos muestra los detalles que queremos ver en el libro mayor subsidiario. Así que lo que vamos a hacer en cambio es revertir lo que hicimos aquí. Aquí está la entrada del diario que hicimos para descartar a esta persona. Y esto fue un error, en esencia, porque la persona o la empresa regresaron y llegaron tarde muy tarde, pero en realidad nos pagó, por lo que queremos volver a ponerlos en buen estado, y luego hacer la transacción normal de cancelarlo. Así que si alguien dice que renunciamos a algo, y luego nos pagó, vamos a revertir lo que sucedió antes. Así que las cuentas por cobrar van a volver a subir. Por lo tanto, debitaremos las cuentas por cobrar. Vamos a copiar las cuentas por cobrar en L6, clic derecho y copiar. Vamos a poner eso en C. 12, haga clic con el botón derecho y pegue 123. Y luego vamos a revertir el gasto de las deudas incobrables. Así que aquí está el gasto de la deuda incobrable, aquí está en el balance de prueba, vamos a, vamos a acreditarlo, para revertir esta transacción, este tipo de error que cometimos. Entonces, en L11, vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar el gasto de la deuda incobrable, vamos a ponerlo en C13, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, voy a sangrar en la pestaña de inicio, alineación, aumentar la sangría, o simplemente puede hacer doble clic en la barra espaciadora tres veces. Y luego vamos a poner la cantidad que será 9000, débito, el crédito, voy a hacer eso con esa pequeña fórmula, que será negativo de ese 9000. Así que eso nos pondrá de nuevo en buena posición, eso pondrá la cuenta por cobrar de nuevo que corregirá este tipo de error que cometimos, nos dimos por vencidos, no teníamos fe en esta persona, en esta empresa que deberíamos haber resistido un poco más, incluso otras muy tarde. Y ahora vamos a hacer la transacción normal. Y lo haríamos si el cliente vuelve a estar en buen estado, es decir, si se efectúa en efectivo. Sí, nos pagaron 9000. El efectivo es un saldo deudor, vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, otro débito. Así que voy a copiar L5, clic derecho y copiar, voy a saltar una línea, hacer otra transacción en C15, clic derecho y pegar 123, la cantidad será 9000. Y luego vamos a acreditar 9000. De nuevo, voy a hacer eso con nuestra pequeña fórmula, negativo de ese 9000 y entrar. Y esta va a ser nuestra transacción normal, ya que si saben que la deuda nunca fue parte de esta reunión, nos pagaron a cuenta que nos debían dinero por una venta de transacción ocurrida en el pasado. Las cuentas por pagar son un saldo deudor, necesitamos hacer que baje porque ya no nos deben esos 9000 pesos. Así que vamos a copiar las cuentas por cobrar en L6, clic derecho y copiar, vamos a poner eso en C16. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Vamos a seguir adelante y sangrar eso yendo a la alineación de la pestaña inicio, aumentar la sangría. Así que todo lo que hicimos aquí fue revertir lo que sucedió, y luego hacer nuestra transacción normal cuando alguien nos paga. Y vamos a publicar eso ahora. Así que primero obtuvimos las cuentas por cobrar, esa es nuestra segunda cuenta en su balance de prueba. Segunda cuenta en el libro mayor. Aquí está en O18 porque queremos estar en el lado del débito aquí, O18. Y aquí estamos, vamos a decir iguales, y vamos a señalar al bate 9000 y entrar. Así que el saldo vuelve a subir a 1, 170.000 coincidencias con lo que está en el balance de prueba. También voy a anotar eso en el libro auxiliar. Entonces, si bajamos al libro mayor subsidiario, vemos el 9000. Aquí, tenemos que volver a ponerlo en los libros, estaba en los libros, lo sacamos de los libros para CW, ahora vamos a ponerlo de nuevo en los libros, ponerlo de nuevo en buen estado. Esa empresa de nuevo en buena posición es igual, vamos a desplazarnos hacia arriba y simplemente recoger ese mismo 9000. Así que ahora estamos de vuelta en el mismo lugar en el que estábamos, como si no los hubiéramos descartado. Así que estamos dejando un rastro, un rastro de auditoría para que veamos qué hicimos, por qué lo hicimos. Y luego vamos a desplazarnos hacia atrás y vamos a decir, está bien, ahora las deudas incobrables están aquí. Va a estar muy abajo aquí y en el balance de prueba. La penúltima cuenta también está en el libro mayor. Así que tenemos activos, pasivos, capital, ingresos y gastos, vamos a estar aquí con deudas incobrables, queremos estar del lado del crédito. Así que estamos en un B11, un B11. Vamos a decir es igual a, desplácese hacia la izquierda, desplácese hacia la izquierda. Y ahí mismo encontraremos ese gasto por deudas incobrables. Queremos el lado de los créditos en E13 y entrar. Eso hace que los 19.000 se reduzcan a 10.000. Si nos desplazamos hacia atrás al balance de comprobación, esos 10.000 también deberían estar en el balance de comprobación. Eso nos devuelve al equilibrio. Ahora tenemos que registrar la segunda de las dos entradas del diario para esta transacción. Cuenta corriente ahora tenemos efectivo. Ahora podemos registrar el efectivo. Hacer nuestra transacción normal para el recibo a cuenta de la cuenta corriente del cliente. Es nuestra primera cuenta. Por supuesto, debe subir. Así que vamos a debitar. Va a ser la primera cuenta en el libro mayor. Aquí está en O10 o 10. Y vamos a decir que los puntos iguales a esos 9.000 elevan el saldo de 120 en 9.000 a 129.000. Luego vamos a registrar el lado de las cuentas por cobrar. Por supuesto, esa misma cantidad aquí en el balance de prueba y estamos desequilibrados por 9.000. Entonces el lado de las cuentas por cobrar está aquí. Segundas cuentas en el balance de comprobación. Por lo tanto, segunda cuenta en el libro mayor también. Vamos a ir al lado de los créditos en la página 19. PAC 19. Es igual a apuntar a ese 9.000 y entrar haciendo que el saldo vuelva a bajar. Así que solo mira la repetición aquí. Empezamos aquí en 1.000.00161. Lo pusimos contraído. Subió en 9.000 y luego lo volvió a bajar. Parece inútil hacer eso, aparte de que nos da una pista de auditoría. En otras palabras, podríamos haber llegado al mismo punto eliminando esto. Y esto, y el simple hecho de tener este asiento de diario debitando y comprobando y acreditando el gasto de la deuda encobrable. Sin embargo, eso no nos da una pista de auditoría. Es por eso que estamos haciendo el detalle. Lo mismo aquí en el libro mayor subsidiario. ¿Por qué queremos el detalle? Lo registramos aquí, llevando el saldo a 1.061.001, que coincide con el balance de prueba que nos vuelve a poner en equilibrio. También queremos el detalle en el libro mayor subsidiario. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo, estamos en compañía de CW, vamos a bajar el 9.000 de nuevo, muy repetitivo, tenemos el 9.000. Aquí, lo descartamos, lo volvimos a poner en los libros y lo volvimos a descartar, porque nos pagaron. Y el punto es que esto nos mostraría que esta cuenta, este cliente no es bueno, no es alguien con quien queremos hacer negocios, porque parece que nunca nos pagaron. Pero si lo volvemos a poner en los libros y luego lo quitamos con una indicación de que nos pagaron, podemos ver que nos pagaron entonces. Y lo más probable es que hagamos negocios con ellos en el futuro. Así que vamos a poner esa misma cantidad entre 33. Es igual a eso, desplácese hacia arriba y simplemente publique ese mismo 9.000 aquí. Y eso nos lleva de vuelta a cero. Así que ya no nos deben dinero. Y si sumamos todo, estamos en ese 1.000.00161 para todos los clientes en el libro mayor subsidiario, esa coincidencia con lo que está en el balance de comprobación, esa coincidencia estaba en el libro mayor, esa coincidencia también estaba en el balance de comprobación. Junto a transacción, si nos desplazamos hacia atrás, estamos en 820. Por lo tanto, se determina que la empresa P y la empresa DB no pagarían los montos adeudados. Por lo tanto, P y DB. Ahora, esta vez no nos dieron las cantidades. Así que ahora tenemos que ir aquí y decir un libro mayor subsidiario para P y así este y este otro, así que podría simplemente resaltarlos esto y estoy presionando control y atrás. Y Excel lo resaltará o lo agregará para 14.7, o ya sabes, debería poder hacer eso en mi cabeza. Podríamos hacer eso o podemos llenarlo, así que obviamente es el 6, 7 era el 8.000. Y ese va a ser el 14.7. Así que el 14.7 es lo que vamos a tener que cancelar, va a tener que reducir el cobro en estas dos cantidades cuando y voy a seguir adelante y destacar estos, solo para poder decir que estos otros dos fueron eliminados de los libros, y va a ser para ese 14.7. Así que calculemos eso una vez más. Así que. Así que es el 8.000 más el SEC 714.7. 27 horas y 42 minutos. Entonces, si nos desplazamos hacia atrás aquí, es la misma idea. Y ahora que tenemos dos clientes no cambia nada. Las cuentas por cobrar, en lo que respecta a la entrada del diario, se reducen en la suma de esos 214.7. Así que vamos a tomar la tabla de cuentas que tiene un saldo deudor, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a un crédito. Así que voy a copiar las cuentas por cobrar, haga clic derecho y copie, desplácese hacia abajo, lo voy a poner en la parte inferior. Así que estoy en C19, haga clic con el botón derecho y pegue 123 que va a sangrar para ir a la sangría de aumento de alineación de la pestaña de inicio. También puede hacer doble clic y hacer clic en la barra espaciadora tres veces. Y la cantidad va a estar aquí. Solo voy a poner esto un poco de S14.7. Voy a poner un crédito por un negativo 14.700. Luego vamos a tener un débito por la misma cantidad. Vamos a hacer eso con una pequeña fórmula o lo haré. Practicaría fórmulas en cualquier momento y cada vez. Eso es lo que hago. Va a ser negativo de este número. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a necesitar el débito. Y esto una vez más será lo que las diferencias entre el método de asignación y la cancelación directa, el método de asignación usaría esta cuenta, que no se está utilizando en absoluto aquí. Porque estamos usando el método de cancelación directa. Esto es solo una demostración de tenerlo allí. Y, en cambio, lo vamos a deducir directamente del gasto por deudas incobrables, lo que aumentará el gasto, disminuyendo el ingreso neto en este momento que es un punto de discordia. Estamos disminuyendo la utilidad neta. Ahora, a pesar de que los ingresos se obtuvieron en el pasado, y bajo el principio de correspondencia, preferiríamos hacer coincidir el gasto con los ingresos obtenidos. La única forma de hacerlo es con una estimación. Es por eso que tendríamos el método de la asignación. Sin embargo, si está en material, este es un método más fácil de usar el método de cancelación directa. Así que vamos a copiar esto. Este es un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro débito. Vamos a copiar L11. Al hacer clic con el botón derecho y copiar, desplácese hacia abajo. Vamos a poner eso y ver 18 clic derecho, pegar 123. Así que aquí está la cantidad que es 14-7 en lo que es eso a un CI de 18. Vamos a poner eso aquí. Va a ser nuestra penúltima cuenta en el balance de comprobación y, por lo tanto, también la penúltima cuenta en el libro mayor. Así que tenemos los activos, los pasivos, el capital, esa deuda incobrable, estamos aquí en un 12 o ver, estamos en un 12, gastos por deudas incobrables, débito, un 12, diremos que es igual a, vamos a desplazarnos hacia la izquierda, vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a ir a ese 14-7 en el 18 y entrar. Y eso hará que el saldo pase de 10.000, 14 a 24.700. Si nos desplazamos hacia atrás hasta el balance de comprobación, veremos esa misma cantidad de 24.700. Aquí estamos, por supuesto, desequilibrados por el 14-7 hasta que grabamos el otro lado. Aquí están las cuentas por cobrar, ahí está ese 14-7, si nos desplazamos hacia arriba, esa es la segunda cuenta en el balance de comprobación. Antes de la segunda cuenta en el libro mayor, vamos a estar aquí en el lado del débito, en el lado del crédito, vamos a estar en el lado del crédito, o estoy llamando a P, y vamos a bajar a P20. Así que estamos en P, una T, y vamos a decir que es igual a, y apuntamos a que 14-7, lleva el saldo de 1.000.001 a 61.000, hacia abajo en 14-7 a 1.000.001 46.300. Esa cantidad también se encuentra en el balance de comprobación. Lo siguiente que tenemos que hacer es registrar la misma información en el libro mayor subsidiario. Fíjate en el detalle aquí, tenemos detalle, esto nos muestra que la gente nos debe 1.000.001, 0.000.001 46.300, necesitamos más detalles. El libro mayor nos da más detalles, pero solo por fecha de ocurrencia. Lo que necesitamos saber es quién debe el dinero, por lo tanto, vamos a desplazarnos hacia abajo. Y vamos a poner esa misma información aquí. Ahora, tenga en cuenta, es un poco complicado, realmente no puedo usar una fórmula aquí que tengo, quiero decir, prácticamente tengo que codificar esta información porque combinamos las dos transacciones aquí. Así que esta es un área en la que básicamente vamos a tener que decir menos 6.700. Y aquí, aquí está el 8.000, vamos a reducirlo en 8.000, menos 8.000. Y obviamente, el 8.000. Si hago clic allí, y mantengo presionada la tecla control y hago clic aquí, eso es 14.7, así que ahí están los 14.7 que tuvimos que dividir entre la compañía P y la compañía BD, reduciendo los dos saldos a cero. Si lo resumimos todo, entonces. Todos los clientes, suma 1.000.046. Tres, tenemos que confiar en esta invocación para saber que todavía estamos en equilibrio para poder codificar este número. Y si nos desplazamos hacia arriba, tenemos esa misma cantidad en las cuentas por cobrar, el libro mayor y, por supuesto, la misma cantidad en el saldo de comprobación. Y eso va a ser todo para el método de cancelación directa. Si estuviéramos hablando del método de la asignación, entonces ahora tendríamos que hacer nuestra estimación para estimar el método de la asignación. Y esa va a ser la otra diferencia entre los dos métodos, lo que significa que cancelamos el gasto de la deuda incobrable cuando ocurrieron en este periodo de tiempo. Y obtuvimos ingresos como sucedió durante este periodo de tiempo, no estamos enfocados en las transacciones de ingresos aquí, y, tenga en cuenta que no estamos registrando transacciones relacionadas con las ventas aquí, solo nos estamos enfocando en todas las transacciones relacionadas con las cuentas por cobrar y las cuentas que se vuelven vencidas. Pero si ganamos 378.000, el punto aquí es que estamos descartando realmente esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso está realmente relacionado con las ventas que ocurrieron el año pasado, no con las ventas que ocurrieron este año. Así que estamos asignando este gasto al periodo equivocado, tenemos ventas este año. Pero estos 24.007 no se relacionan con estos 378.000 que tuvimos este año bajo el método de cancelación directa, porque en realidad son ventas que no hicimos, no se volvieron malas o no cobrables hasta este año. Eso significa que la venta se realizó y se registró en los ingresos el año pasado. Y ese va a ser el problema entre los dos métodos. Con el método de provisión, habríamos amortizado todo en la cuenta de asignación de aquí, donde ya habíamos hecho una estimación basada en los ingresos o en las cuentas por cobrar del periodo anterior. Y luego tendríamos que hacer otra estimación, y la idea sería que estamos tratando de hacer una estimación basada en los ingresos obtenidos en este periodo de tiempo y coincidir con la deuda incobrable. Lo que creemos que va a ser incobrable para las ventas que ocurran en este periodo de tiempo. Esas van a ser las diferencias entre nosotros, una breve descripción de las diferencias entre los dos métodos. Solo tenga en cuenta que bajo el método de cancelación directa, estos 24,700 están reduciendo los ingresos netos en el momento en que determinamos que las cuentas serían incobrables.